Buen domingo para todos, chicos. Igualmente para vos, querido. Hablábamos con el licenciado Carlos Colo Wissengrad, él es docente universitario, además de corredor, triatleta y todo eso. Vamos a escuchar ahora una entrevista grabada con Paola Soto, ella es corredora y es azafata de Aerolíneas Argentinas. En este preciso momento está en vuelo, ella es parte de los vuelos de repatriación y está yendo hacia Madrid, llegará más o menos al mediodía. Vuelos particulares que son diferentes a los que hizo en otras oportunidades porque no pasan ni una hora en el destino. Llegan, va el avión vacío, llegan, cargan gente y vuelven automáticamente y cuando vuelve a Argentina ya hace una cuarentena estricta por dos semanas antes de poder subirse al siguiente vuelo que trae gente que quedó varada por el mundo, en este caso Madrid. Así que hablamos con ella para ver cuánto se afectó su vida en general porque no puede correr como ninguno de nosotros y además su trabajo es un trabajo muy particular que también está bastante afectado. Además Paola, una corredora muy comprometida, ha participado en varias carreras de trail. Llevaba siempre las zapatillas y donde sea que le tocara viajar, salía a las calles. Me contó una vez que el único lugar por el que no podía salir por las calles a correr era Caracas porque había muchísima inseguridad, le pedían que no lo hiciera. Ahí metía hotel, hotel y cinta y después recorrió todas las ciudades a donde viajó con sus zapatillas, metió un entrenamiento. Así que está sintiendo bastante la falta de esto y como te decía, muy afectado también su trabajo, su cotidianeidad toda. Así que la escuchamos. Mi trabajo cambió mucho. Sí, solamente estamos haciendo los vuelos de repatriación, que son vuelos voluntarios. Nosotros nos ofrecemos para volar. Se están haciendo pocos vuelos también ahora. Son los que permite nada más el gobierno hacer. Hacemos un vuelo y entramos en la cuarentena de nuevo hasta que podemos hacer otro. Claro. ¿Ustedes entonces deciden voluntariamente ir? ¿No es que hay un sorteo ni que se elige de otra manera? No, no, no. Es voluntario. Mayormente, bueno, los que tienen hijos y sus familiares y eso, por ahí no lo están haciendo en este momento. ¿Y qué te motivó a vos? Es voluntario. A mí poder ayudar, como digo, desde mi lugar en esta posibilidad de poder traer a la gente que está varada afuera, que bueno, hoy escuchaba y bajó un montón el porcentaje de la gente que está varada todavía allá. Eso a mí me llena. Claro. ¿Cuántos vuelos hiciste de repatriación en estas semanas? Yo hice uno a Punta Cana, uno a Cancún y después tuve que cumplir la cuarentena, más las vacaciones que tenía, porque corría en Patagonia Ram en abril, así que tenía las vacaciones de eso que también lo tuve que cumplir y las terminé ahora el 20. ¿Cómo fueron? ¿Qué sentiste? ¿Qué reacciones viste de la gente que podía volver a su casa y que pensaba que se iba a complicar más? Son sensaciones encontradas. Primero que uno por ahí también tiene este miedo de contagiarse, más allá de que tomamos todos los recaudos para cuidarnos a nosotros y a los pasajeros. Pero sí, la gente, la verdad que cuando sube al avión, súper agradecidos, muy emocionados todos. Y nada, con el miedo también esto de muchos, como digo, de quedarse allá, el tema económico, que ya no tienen por ahí la forma de seguir costeando los gastos. Mucha gente está en el aeropuerto, muchos con los chicos. Es muy fuerte verlos subir a todos con los barbijos, los guantes, preocupados, obviamente. Y esto del distanciamiento, ¿no? Nosotros en el vuelo tenés mucho contacto con la gente, tanto en la comunicación y todo, en ayudarlos. Y en ese momento mucho no se puede hacer. O sea, estás con la distancia social, como se dice hoy por hoy. Claro, y por lo que decías, después de cada uno de estos vuelos tenés que hacer una cuarentena como más estricta que la de cualquier otra persona. Sí, nosotros hacemos como un aislamiento preventivo. El que tiene familia se aísla de su casa, porque hay muchos que sí siguen volando, por más que tengan su familia. Y yo en mi caso, que vivo sola, nada, trato de no salir para nada. Por ejemplo, ahora hago toda la compra y ya cuando vuelvo el lunes ya no salgo por muchos días. Claro, y hablabas de planes que había para abrir y los planes se fueron los de todos al tacho. Patagonia Run... Sí, Patagonia Run era uno. Era el primer... Volvía a las ultras de nuevo porque había tenido una experiencia mala el año pasado. Y me había lesionado. Y bueno, volvía de nuevo a las ultras después de un año. Yo iba a hacer mi vuelta y no. No, no se puede. Ahora esta carrera quedó para noviembre. Así que bueno, vamos a ver si ahí se puede hacer, ¿no? Porque vamos el día a día. Hoy por hoy no sabemos qué va a pasar. Y acá a unos meses. Seguro. Vos sos de llevarte habitualmente las zapatillas a todos los vuelos que vayas y corres en todas las ciudades que visitás. Sí, sí. ¿Y con qué se compensa ahora que eso no está? Bueno, yo en este momento no estoy corriendo. O sea, no tengo un caso ni una cinta ni la bici para hacerlo aeróbico. Mucha... Bajar mucho la ansiedad. Tuve que bajar mucho la ansiedad de correr. Y nada, estoy buscando cosas para hacer como, bueno, hago funcional, baile que me encanta. Tratar de estar en movimiento, poner una rutina. Tengo un entrenamiento a la mañana, a la tarde, todos los días. Los sábados también. Los domingos los tomo como mi día libre, que antes también lo era. Pero bueno, están las ganas, obviamente, de salir a correr y todo, pero hoy no se puede. Es una forma de cuidarnos todos. Bueno, Paola... Eso va a pasar. Sí. Ojalá lo más pronto, lo más fácil posible. Esperemos que sí. Buenísimo. Paola, te agradezco muchísimo el contacto y, bueno, lo mejor para estos viajes, estos vuelos de repatriación. Gracias en nombre de quienes pueden volver por haberte ofrecido de voluntaria. Gracias. Bueno, seguimos en contacto. Bueno, gracias a ustedes. Saludos a todos. Hoy hablábamos entonces con Paola Soto. Les decíamos, ella es azafata de Aerolíneas Argentinas y en estos momentos está volando hacia Madrid en uno de los vuelos de repatriación que está haciendo la empresa. Sí, es muy linda la nota y se puede percibir el grado de angustia que siente Paola mientras está hablando en algún momento y hace referencia a Patagonia Rano, hace referencia a los objetivos. Digo, el clima también en el que viven muchos compatriotas que hacen mucho más de lo que deberían hacer para ayudar a otros. Claro, porque como esa dijo, esto es voluntario. Podría no ofrecerse. Eso. Eso es muy importante. Está bien, es su laburo y, en definitiva, si no se ofrece nadie, supongo que la empresa tendrá que hacer algún tipo de sorteo. Pero no llegan a eso porque hay gente como Paola que se ofrece y dice, bueno, voy yo. No, porque hay compañeros que por ahí tienen familia, conviven con alguien grande o tienen hijos, qué sé yo. Yo vivo sola, así que no me cuesta tanto como el resto, a pesar de que ella lo dijo en la nota. Le da un poco de miedo la situación, exponerse en aeropuertos, ir a lugares en los que el virus circuló muchísimo más y no saber si se lo puede agarrar a pesar de los protocolos que tiene que cumplir. La verdad que le mandamos un beso grande. Está viajando en este momento Paola. Pero podría no hacerlo, pero lo hace y de eso se trata.